Ayer subí la primera parte de la historia de Estarcaza. Si no la has visto, aquí abajo puedes encontrarla, ¿vale? Durante la guerra de sucesión sufrió el primer incendio en 1710, perpetrado por las fuerzas austríacas. Se restaura en 1774 y se instala aquí la Real Cazo de la Caridad. Las tropas napoleónicas lo ocupan durante la invasión con un gran contingente de hombres y artillería. Se produjo un segundo incendio el 31 de enero de 1810, destruyendo el edificio casi por completo. Tan solo se salvó la estructura principal, quedando en ruina durante años. La reina, Isabel II, cede parte del edificio al colegio de infantería, por lo que se estudia la reconstrucción. Pero la revolución de 1854 da al traste con los planes. En 1867 se inician obras de reedificación del edificio, pero al año siguiente, con una nueva revolución que destrona la reina Isabel II, las obras no se paralizan, aunque sí que avanzan con un ritmo lento. A esta restauración destacan los salones destinados a Cámara Real, el Salón de Honor y el Salón Mudéjar. El Salón de Honor tenía pintado en los techos cuatro momentos históricos de Carlos I. Las entradas en las ciudades de Roma y Túnez, la batalla de Mulberg y su entrevista con Francisco I de Francia. En 1878 se instala en el edificio la Academia de Infantería, y como coronación a la finalización de la obra de reconstrucción, se instala en el centro del patio una estatua del emperador Carlos I. Durante el reinado de Isabel II se instaló en la Torre Noreste el inicio de un telégrafo óptico codificado, que unía la Alcázar con San Fernando en Cádiz, con una línea que tenía punto intermedio pasando por innumerables pueblos y capitales en el camino. Aunque el telégrafo óptico duró poco, desde 1848 a 1857. En ese año, el edificio volvió a sufrir un nuevo incendio, iniciado en la biblioteca que se extendió rápidamente por todo el edificio, destruyéndolo otra vez casi por completo. Durante la Guerra Civil, el general Moscardó aguantó un asedio de 70 días en 1936, hasta que el 27 de septiembre las tropas franquistas llegaron para deshacer el asedio. La propaganda de aquel entonces convirtió este asedio y la resistencia de sus defensores en un símbolo del heroísmo de las tropas franquistas durante la guerra. Aún se pueden ver balas incrustadas en las paredes de la Alcázar. A mediados del siglo XX se procede a una nueva reconstrucción, manteniendo el estilo de los arquitectos del emperador. Se trata pues de un palacio renacentista de grandes dimensiones, con sus cuatro inigualables torres, con sus capiteles de pizarra. Todo el edificio está fabricado en piedra, excepto los entrepaños de la fachada azul, que son de ladrillo. Mi impresión personal, muy personal, es que estoy ante un edificio con mucha historia, guerras, incendios, reconstrucciones y demás dificitudes que han hecho que recibamos en el siglo XXI un monumento sin fesa de construcción. Porque esto que vemos, ¿de cuándo es? ¿Realmente hay algo rumano, visigodo o musulmán? Algo de los arquitectos imperiales, originales de Carlos I, sí que queda. Pero casi todo lo que vemos es reconstruido, aunque es tan bonito que merece la pena pasarse allí horas. Otra cosa, esta ciudad en sí es impresionante, con mucha historia y con muchos personajes ilustres, como el greco por ejemplo. No olvidemos que fue capital del reino durante el siglo. Yo me he centrado tan solo en el magnífico Alcázar, pero en la ciudad hay mucho, muchísimo más que ver, no te lo pierdas. Te leo en comentarios si sabes qué ciudad es, si la has visitado alguna vez y qué te parece su historia. Ya sabes, conoces y vive España.